¿Cómo me dices? Gracias a mi profesor Fernando, mis auxiliares, fisioterapeutas, toda la gente de CONAD y COPAVE que me ha apoyado. Me siento muy contento por este gran logro de mi carrera. Mi segunda medalla paralímpica, primero fue bronce y ahora nos estamos llevando el oro. Mañana compito en la prueba de 200 metros libres y voy a pelear por buscar otra presa. Me siento muy contento, muy agradecido con toda la gente, con mi familia, con mis representantes y con toda la gente que nos está apoyando desde México para que tengamos estos grandes logros. Falta un día más para mí de competencia y el día 4 viajamos para México. Quiero mandar un saludo a mis patrocinadores Toyota México y BB México. Gracias por el apoyo, amistad de Veracruz y bueno, seguimos aquí dando de qué hablar en Tokio. Diego López, el misil jarapeño. Gracias a todos y gracias por su apoyo. ¡Gracias!